No hace falta que salga la luna Pa' venirte a cantar mi canción No hace falta que el cielo esté lindo Pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me dio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mando para mí tu ternura Que a ti con tus besos borro mi dolor No te importe que vengas Tu ternura borracho pa' decirte cositas de amor Tu bien sabes que si ando tomando Cada copa la brindo en tu honor No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un momento Y que a veces me siento poeta Y vengo a cantarte mil versos borro mi amor Solo Dios que me dio en mi amargura Supo darme consuelo en mi amargura Y mando para ti tu ternura Que a ti con tus besos borro mi dolor Y ira a cantarte mil versos borro mi dolor Y ira a cantarte mil versos borro mi amargura Y ira a cantarte mil versos borro mi amor ¡Gracias!